De Claudio Basterra, son 14 los novillos sangús negros, cola larga, clase, calidad, buena crianza, como les decía al principio, tienen 30 días de plazo para el pago y pesan 340 kilos, muchachos. Espectacular el novillo, viene a venderse, vale 110, 109, 108 para cualquiera. Hay 108.000, 100.000 vamos a trabajar y va, 101 voy atrás, 102, 103, 104, 105, 106, 105 estoy con vos, 105.000 pesos, estoy y va, 105.000 pesos, ¿te gusta 500? 105, ¿te gusta 500? 105.000 pesos, 102, 105.000 pesos y fue. Raúl, Raúl muchas gracias, miren lo que sigue muchachos, muy linda clase y calidad, de Paolo Tabela son 2 y de Juan, Santa Juana son 25, de Santa Juana 25 y de Paolo Tabela son 2, hacen 27 novillitos, 280 los kilos, clase, calidad, como les dije al principio, 30 los días de plazo para el pago, viene a venderse, son de 100 para cualquiera, 9, 9, 9, 9, 8, por ahí de andar. Tengo mejor, 8, 8, 8, 9, vale 90, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 2 estoy, 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 6 que no, 9, 5 estoy acá, 95.000 pesos, 1, 2, 95.000 pesos, no te espero, dejás mal, eh, 95.000 pesos fue. Un remate interesante, nos fallaron algunas tropas por el tema de, se viene el cierre de balance, todo eso, que bueno, quedarán para el año que viene, si Dios quiere, para empezar en febrero con ningún otro remate. La verdad que tuvimos un remate lindo, no sé si fue muy ágil, uno está enchufado y no se da cuenta, pero gracias a Dios salió todo, con buenos valores, que es fundamental, no ayuda mucho el mercado para los valores, pero bueno, ni los valores ni el tiempo, pero gracias a Dios lo sacamos adelante y la gente está muy conforme. La falta de lluvia quizás puede hacer, hace que algunos se tengan que desprender a algunos animales. Sí, seguro, afecta a todo, la lluvia, viste, afecta a todo, pero bueno, también la hacienda con plazo, tener la diferencia, pero bien, salió todo el remate espectacular, como pensábamos, así que a trabajar ahora para el próximo viernes, que hay mucho que generar hacha. Cinco remates, me he metido en este año, en Relicó, ¿qué balance hace? Yo pienso que está bien, vos sabés bien que siempre te lo he dicho, no es una plaza fácil, pero la gente nos sigue acompañando, con su jaulita, media jaulita, con cinco, con diez, con veinte, todo nos sirve, así que vamos a seguir apostando, yo lo voy a seguir apoyando a Simón y a Juancito, que están acá en Relicó, así que vamos a seguir haciendo cinco, seis remates anuales, como lo habíamos propuesto. ¿Cómo ha sido este año para la ganadería en general, considerando que ha sido un año muy complicado? Mirá, bueno, no soy político ni quiero hablar de la política, dejemos los políticos, yo pienso que para la ganadería es lo único que se ha mantenido, no son los valores reales, no son los valores reales, porque hoy si tenés que vender un novillo, tenés que vender a 450 pesos el kilo, pero lamentablemente... ¿Ese es el valor que deberías? Yo pienso que sí, mínimo, mínimo, vos fijate que hace seis, siete, ocho meses que no se mueve el gordo, entonces esto no camina, el tipo que tiene que dar maíz, que tiene que dar todo, ha subido todos los insumos, ha subido todo, menos la hacienda, o sea, vos vas a una carrecería, vale, 1.100, 1.200 pesos un kilo de carne, y un paquete de fideos vale 800 pesos, entonces, no, no, algo está mal. Pero bueno, el productor siempre apostó, va a seguir apostando, y lamentablemente va a seguir poniendo la cabeza. Durante lo que fue la zafra de los toros se vendieron bien, lo cual quiere decir que hay un ánimo del productor de seguir renovando y seguir mejorando. No, seguro, por eso te digo que el productor nuestro está acostumbrado a luchar contra gobiernos, contra tiempos, vos fijate que una sequía de esta, cuánto hacía, hoy debe ser 35, 36 grados, lo que te llovió la semana pasada, ya no existe más, pero bueno, estamos acostumbrados, estamos para laburar, dando fardo, dando rollo, dando lo que se pueda, y seguir apostando. Bien, me decías, viene Vitorica, viene General H, ha hecho el cierre. Bien, viene el viernes, exacto, viene Vitorica y viene General H, ha hecho un cierre con 5.000, hay 1.500 vientres espectaculares, muy buena vaquillona para entolar, muy buena vaca, así que yo estoy invitando a todos, yo no voy a estar, pero bueno, la verdad que es un remate muy importante de vientres. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a vos por acompañarnos todo el año, y no te voy a ver, así que te voy a desear una linda fiesta y que tengas un buen año. Me voy a los negritos del 50, me voy a los negritos del 50, de Aldo, Giorgi son 6, de Gleman, Garrones son 5, hacen 11 novillitos, ¿eso qué dice? Ah, bueno, te aclaro, está bien. Dentro del lote hay un astadito, que está ya bien al fondo. Ahí está entero. Ahí está entero también, bueno, ese detalle no lo tenía, está astadito y entero. Y hay uno que está con la manita un poco hinchada. La patita acá, ahí. La patita, bueno, ahí está. Ahí se ve clarito, quedó justo del lado, pero miren qué estado tiene, ¿eh? Sí, no tiene nada, pero miren el estado que tiene ese ternero. Espectacular. Bueno, esos dos, sobre todo el astado, lo voy a dejar para vender aparte, y ese si quieren lo llevan o lo dejan, no hay problema, porque miren la clase y la calidad que tiene. Bueno, sí, la verdad que sí. De Aldo y Giorgi son seis, de Gleman, Garrone cinco, y se puede agregar el de Gleman también, que es ese de la patita que decíamos. ¿Está? Pesan dos veinticinco, muchachos. Son once o doce, ustedes eligen. El astadito lo vendo aparte. Me dirán, ¿qué vale? ¿Qué para ponerle? ¿Qué vale? ¿Qué para ponerle? ¿Ocho cinco para cualquiera? ¿Ocho cuatro también se lo vendo? ¿Siete siete? ¿Siete siete? ¿Me dijiste? Gracias, hoy trabajando y va. ¿Siete ocho? ¿Siete nueve? ¿Vale ochenta? ¿Ocho uno? ¿Ocho dos? 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 ¡Gracias!